Buenas tardes, Rosemary Tapia con un nuevo anecdotario, esta vez de su novela El murmullo de la sombra. Les voy a contar cómo surge la novela. Mis últimas novelas todas están relacionadas a mi interacción con los lectores de la Feria del Libro. Yo estaba en la Feria del Libro. Se me acerca un niño de 10 años. Eso tiene cierta seguridad porque donde estamos en el stand no es muy fuerte y si muchas personas suben puede colapsar. El niño se bajó, se agachó, se puso al lado mío y de repente me toca el hombre y me dice, escritora, hola mi amor, ¿cómo está? Dice, yo quiero que usted escribe una novela para mí. Digo yo, ¿y cuál es la temática? Dice, quiero una novela de miedo. Dijo, ¿una novela de miedo? Yo no puedo. Dice, claro que puede, si es mi escritora favorita. Yo le dije, bueno, yo lo voy a intentar. Dice, con eso me basta. Si usted lo intenta, yo sé que puede. Yo llego a la casa con ese pensamiento. ¿Cómo hago una novela de miedo? De niña me encantaban las películas de terror y las novelas de esa atmósfera se llante. Pero cuando voy a abrir la puerta del apartamento escucho un ruido. Digo, no puede ser. Yo vivo sola. ¿Quién está allí? Abro con miedo lo que el miedo nos hace ver. Yo tengo un espejo en la lateral a la entrada y cuando miro el espejo, del espejo salía una bruja. Yo tiré la puerta, corrí a la recámara, en la recámara tengo un espejo de tres cuartos, tres cuartos del cuerpo se te ve. Ahí vi a la bruja de cuerpo entero. Me arropé de pie a cabeza y yo vi un murmullo, como si alguien estuviera hablando. Yo, no puede ser, no puede ser. Pero venzo el miedo. Los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que lo vencen. Y me levanto, enciendo la luz, no había nada. Enciendo la computadora y pongo el título de la novela, el murmullo de la sombra. Ya tenía el título. Comienzo a ver qué argumento yo podía poner. Con el argumento que la protagonista pierde un ser muy querido y que ese ser desde la sombra se quiere comunicar. Pero mis novelas siempre tienen valores. Y digo, voy a poner el valor de la amistad. Porque cuando la adversidad entra por la puerta, los falsos amigos saltan por la ventana. ¿Quiénes quedan a tu lado? Pocos. No importa. Son tus verdaderos amigos. Y a ella le tocó. Mercedes, su amiga. Su amiga que la acompaña para que ella no sienta miedo, para que ella sienta que tiene compañía. Y la novela se va desarrollando con una atmósfera sechante. Los atrapó desde la primera página. Y la única recomendación que yo les hago es que no la lean de noche. Cuando hago esa recomendación, todos los jóvenes la leen de noche. Me mandan hasta fotos de noche leyéndola con la luz del celular. A los jóvenes les encantó esta novela. Yo puedo decirles sin temor a equivocarme, no las que asignan en los colegios, las novelas que se compran espontáneamente, que esta es la preferida de los jóvenes. De los adultos también. Porque la novela tiene un argumento muy rico, muy variado. Va de un evento a otro sin que se sienta una fractura. Fluye la novela. Esa es la recomendación. Si no la ha leído y si la tiene en casa, vuélvala a leer. Encontrará nuevos aspectos en la novela. Ese es el anecdotario del murmullo de las sombras. Síganme por mis redes sociales porque en estas redes sociales ustedes lo podrán ver en vivo. Un fuerte abrazo. Hasta siempre.